Con más de 1.380 peregrinaciones cerró este año las celebraciones del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe en Torreón. Alejandro Cerón, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, se mostró contento por el fervor que mostraron los torreonenses, pero los llamó a vivir el mismo fervor todo el año. En la realidad, la práctica de esta fe no se nota muchas veces en la vida cotidiana, y eso es lo grave, lo triste, lo desastroso. México tendría que ser un país completamente solidario, completamente amoroso, completamente justo, verdadero, porque somos la mayoría católicos, o al menos procesamos una fe religiosa, un Dios al que le creemos en vida eterna. El cura católico explicó que aunque las nuevas generaciones no han sido instruidos en la fe católica con la misma disciplina que generaciones anteriores, la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo de unidad e identidad mexicana que permea en la realidad postmoderna que se vive actualmente, transmitiendo valores importantes. María de Guadalupe sigue siendo a la fecha un mensaje doble. Por un lado, de mucha esperanza ante la vida, ante las situaciones, no estás solo. Dios te acompaña, su madre te acompaña. Y segundo, un mensaje de mucho compromiso. Ella nos dice en el Evangelio que fue presurosa a ayudar a Isabel, cuando supo que estaba esperando un hijo y ya Isabel era mayorcita. María viene bajando del Tepeyac, del cielo al Tepeyac, para decirnos ánimo, yo estoy con ustedes. Y el mensaje es, ustedes están llamados a fomentar la caridad, la esperanza y la caridad por la fe. Este año, la Iglesia Católica dedicó la celebración de la Virgen de Guadalupe a la preservación de la selva amazona como una tarea de todas las naciones y en México a garantizar la justicia para todas las personas. Derrick Vaquera, Meganoticias.